En la actualidad, las familias viven una crisis, entre otras razones, por la legalización de uniones entre personas del mismo sexo, el poco deseo de los jóvenes por formar una familia o porque las condiciones económicas actuales no le permiten a las parejas contraer matrimonio. Al respecto, el director de Red Familia, maestro Mario Romo Gutiérrez, señala que Pues hay miles de familias en nuestro país que padecen violencia intrafamiliar, que padecen adicciones, pobreza, marginación, abandono, rupturas, divorcios. Y que si bien nuestra sociedad se encuentra enferma, sabemos que la solución está en la familia. Y lo mejor que podemos ofrecer a nuestro país es un matrimonio unido y una familia armoniosa. Durante su pontificado, el Papa Emérito, Benedicto XVI, también recalcó la importancia que tienen las familias y el matrimonio en nuestros días, en beneficio del fortalecimiento de nuestra sociedad. En efecto, es posible, aunque con esfuerzo, vivir el amor fiel, para siempre, abierto a la vida. Supliquemos a Dios que las familias participen fructuosamente en la misión de la iglesia y en la construcción de la sociedad. El Papa Emérito reiteró a los fieles en más de una ocasión que la familia es un patrimonio rico en valores morales y espirituales, por lo que se debe proteger. Asimismo, insistió en la importancia de que la familia debe crecer a partir del matrimonio entre un hombre y una mujer, por lo que pidió que se promulguen leyes que protejan dicho derecho. Por lo anterior, y pese a los ataques que sufre la familia y el matrimonio, debemos protegerlos para el fortalecimiento de nuestra sociedad. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.